Queridos conspiradores, ¿qué les parece si hoy abordamos un tema ciertamente distinto a los que hemos venido tocando en los últimos tiempos? Si nos referimos a algo que es muy nuestro, como es la cortesía entre todos nosotros. ¿Somos un país cortés? ¿Somos un país obsequioso en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que somos sumamente corteses, tenemos fama mundial, de buenas modales, de buenas modales. Ah, momento, 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 momento. No, 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 podemos ser corteses, pero no somos un pueblo educado. No, 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 pero a ver, a ver, a ver, a ver, corteses sí, corteses sí, corteses sí, pero educados, o sea, discúlpame, discúlpame, pero perdón. Benito Taibu, te lo permito, pero no me gusta, pero tengo la impresión, mire, con todo respeto, sí somos, sí somos. ¿Sí somos educados? No, 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 somos corteses. Somos corteses, pero acuérdense que lo cortés no quita lo valiente, por eso hay esta doble moral. Vamos a discutir esto, me parece muy bien. Por el que se le cae entre los mexicanos, ¿verdad? La cortés quita lo motel. Es que ser educado quiere decir que somos instruidos, somos, este... No, 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 es que bueno, yo creo que esto lo podemos discutir, porque sí, una cosa es la educación, digamos, en términos intelectuales. Escolar la educación sentimental, que tiene que ver con... Y otras las reglas de cortesía, de buen comportamiento, pero espérate, hoy tú vas a poner ejemplos. Pues yo creo que sí, valen la pena los ejemplos, para ver, pones uno. Pero si quieres... Más adelante. Más adelante. Más adelante, si quieres. Bueno, pues entonces, por lo pronto, brindemos por la cortesía. No, pero si ustedes no lo permiten. Si ustedes no lo permiten. Son ustedes tan amables. De obsequiarnos un momento de su paciencia, continuaremos explicando... Sin ofenderlo, presidente. Así es, la cortesía nacional. Así es. Bueno, salud, por favor. Salud. ¿Qué tan conspirador eres? ¿Crees que los mexicanos somos corteses? Cuéntanos tus anécdotas. Arroba Proyecto 40. Hashtag Yo Conspiro. Bueno, yo, la primera vez que tuve contacto, así, claro, con la cortesía mexicana, fue cuando se dio la invasión europea en el siglo XVI. La invasión europea. Sí, lo estás diciendo con mucha cortesía. Mal llamada conquista de México. Voy a hacer un descortés, pero te voy a interrumpir. No es invasión. Es una invasión. Es una guerra de conquista. No, bueno. Déjalo para otro momento. Fue una invasión. Ese fue el primer momento que tú te confrontaste con esto. Porque entonces, ¿qué quieres que te diga Hitler cuando bombardea Varsovia? Es una guerra de conquista. Es una invasión de Alemania en Polonia. Y no les pide permiso. Es una invasión. Entonces, guerra de conquista también está bien, pero... Bueno, en fin, no hablamos ahorita de la... ¿Por qué no vamos hacia la génesis de la cortesía mexicana? A ver, yo voy a eso, porque hay un pasaje que me llama muchísimo la atención, donde los tlaxcaltecas estaban ya peleando con los españoles, con los invasores, y hay un momento donde se suspende la batalla, y los tlaxcaltecas le dicen a los españoles que saben que no tienen agua, que saben que no tienen comida, que saben que no tienen maíz, ¿y qué no tienen meses de vida? Y que ellos no se pueden permitir de ninguna manera, éticamente y moralmente, ganar una batalla de esas condiciones. Porque ¿qué quiere decir? Que van a ganarles la batalla por hambre. Y como ganar a la batalla por hambre es indigno, ¿no? Te tengo que ganar la batalla, ¿no? En paridad. En paridad. Frente, en paridad de Tá пропisición. Claro. Pero no por hambre. Entonces, es un detalle de cortesía. Pero sí, y de honor. Es precioso. A mí me encanta. Más que de cortesía, de honor. De honor. No, y de cortesía, porque de ahí viene una cortesía que manejamos hoy en día. Viene de varios lados. Obviamente los españoles aprovecharon esto y los atacaron por la espalda y los mataron. Pero fíjate cómo nos recibió Moctezuma a los españoles. Es otro boleto. Con toda cortesía, regalándoles mujeres, regalándoles vestidas. O sea, los recibió cortesmente. Esa parcela de la cortesía nos viene del lado prehispánico. Pero también recordemos que los moros estuvieron ocho siglos en la península ibérica. Y dejaron también las enseñanzas del Corán que aplican una cortesía estricta. O sea, en el Corán te exige hospedar a cualquier persona que llegue al poblado varios días de darle de comer. Aunque sea tu enemigo. Lo tienes que hospedar y lo tienes que atender y darle la posibilidad de bañarse y de limpiarse, etcétera, ¿no? Entonces de ahí nos viene, sí. Pero además los conquistadores realmente llegaron con ese sentido. Porque Hernán era cortés. Exacto. Más cortés. Más cortés. Si no querías ser amor, no. Con cortesía te tendrías que reír. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Perdón. Pero escucha, si algo no conoció cortés en su vida fue la cortesía. No. Me quedé pensando en las guerras floridas. Sí, claro. Las guerras floridas es un acto de honor y de cortesía. Y de cortesía militar. Honor. Yo creo que... ¿Es que el honor y la cortesía como que van a pegar? No, no, no. Eso no. Es como cuando en la guerra hay momentos donde te... O sea, te define tu comportamiento por el honor militar. Claro. Y no por la cortesía. O sea, yo creo que en una guerra no puedes hablar de cortesía. Sí, el honor va junto con la cortesía. No necesariamente, Benito, porque la cortesía requiere de una educación sentimental, fina, profunda. Y el honor que está vinculado con el orgullo requiere de una autoestima muy alta y de el querer avasallar a quienes te rodean. Pero fíjate que aquí hay una especie como de contrasentido, porque los aztecas fueron guerreros. Sí. Guerreros, francamente, muy sanguinarios, los mexicas. Sí, muy bravos. Y al mismo tiempo tenían un concepto exquisito de la cortesía. Sí, las comidas, que cómo se servían y en qué orden. Y, bueno, y tenía el tlatoani que aprobar el menú de dos mil platillos diarios para todos sus súbditos. Esto era un acto de cortesía absoluta, ¿no? Yo tampoco lo consideraría. Perdón, hoy estoy... No está bien, muy bien. Tú estás hoy de contrera. Discúlpeme, queridos conspiradores. Está descortesa, Alejandro. Sí. Pero es interesante. Mira, te voy a dar dos datos de cortesía mexicana que son maravillosos. Cuando deponen a Iturbide, bueno, ya lo derrotan, uno de los implicados en su derrota fue Guadalupe Victoria. Y él mismo lo acompaña a Veracruz para que se vaya al exilio. Y Iturbide, siendo su enemigo feroz, le regala un reloj. Digo, eso es una cortesía espeluznante. Y otro dato de cortesía, este es maravilloso porque tiene que ver con el amor cortés, es cuando Iturbide, el mismo Iturbide, cuando entra el ejército intrigante, desvía la ruta, por aquí van a desfilar, para pasar frente al balcón de la güera Rodríguez. Digo, si eso no es maravilloso, eso no lo hacemos más que aquí, ¿verdad? Y ahí hay un pasaje interesante, perdón, que hago un paréntesis. Cuando Iturbide, cuando la güera le dice a Iturbide, quiero que desvíes el desfile, quiero que te bajes de tu caballo, quiero que cortes una rosa de mi jardín, subas por la escalera, y de rodillas ante el pueblo de México, le dice la güera Iturbide, me entregues una pluma de tu sombrero y la rosa de mi jardín, y el mandilón de Iturbide, bueno, ahí va a cumplir. No, pero lo hizo muy bien, o sea, cumplió con las reglas de la buena cortesía. Claro, y yo creo que, por ejemplo, hay casos muy excepcionales, o excepcionales de los personajes, donde vemos muchas muestras de ese tipo, o sea, de educación, de cortesía, de honor, desde luego. Acuérdense, por ejemplo, cuando Maximiliano, cuando Maximiliano Mirábal y Mejía caen prisioneros, Mariano Escobedo le ofrece a Mejía ayudarlo e interceder por él ante Juárez para que le perdonen la vida, porque en la guerra de Reforma había sucedido al revés. Mejía, el general Tomás Mejía, había tomado un prisionero a Escobedo y lo liberó, y le perdonó la vida. Entonces, pero ese es un tipo de cortesía. Yo creo que la otra es la de la sociedad. Creo que vale la pena que vemos porque creo que se combinó una especie de cortesía con servilismo, porque estuvimos acostumbrados desde el siglo XVI, y no acostumbrados nosotros, sino toda esa generación, la población indígena nativa, al servilismo, porque te convirtieron en servidumbre. En una servidumbre no esclava, supuestamente, no en los hechos, o sea, no estaba permitida la esclavitud, por eso trajeron negros, pero obviamente la explotación a la que se dio sí terminó con una especie de servidumbre que lo vemos hasta ahora, ¿no? Lo vemos hasta ahora todo el tiempo. Yo, me sorprendo y me ofende enormemente cuando voy al mercado y me llaman patrón. Y yo les digo, no, no soy patrón de nadie, o sea, patrón, patróncito, no, no soy mi padre. Es que no te pueden decir güerito porque estás pelón. Esa fue una muestra de descortesía de tu parte, pero por eso, como soy, no le voy a hacer caso. No, pero este hecho de seguir llamando patrón, patróncito, marchante, jefe, jefe, ¿no? Pero fíjate, en el vocabulario, la palabra mande, cuando alguien te pregunta algo, tú contestas mande en una posición de cortesía servil. Claro, o lo que usted diga, pero lo que a mí me asombra es la pieza dramática que se escenifica cuando dos mexicanos quieren cruzar una puerta. Pase usted, señor. No, 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 primero usted. No, pero por favor, usted primero. Y se pueden estar media hora y nunca cruzan la puerta y la gente se apayuzca alrededor y nadie puede pasar. Y eso es muy frecuente. Pero las costumbres, por ejemplo, ceder el asiento de un transporte público a una señora o a un niño, eso ya no existe. Pero cuando yo era joven, yo lo sigo haciendo, ¿eh? Era lo que se esperaba, o sea, subía una viejita y lo primero que hacía era para... Todos somos, de alguna manera, hijos bastardos del manual de Carreño. Así es. El manual de Carreño vino a transformar nuestra vida y nuestras fórmulas de cortesía en la mesa, en la casa, en la escuela, en la... bla, bla, bla. Y sigue estando dentro nuestro como una suerte de estigma permanente. Pero seremos únicos en eso. Yo creo que sí. De esa manera sí. Ahorita que dice Alex, por ejemplo, de Tomás Mejía, cuando lo van a fusilar también, por eso pienso que también puede ser una costumbre universal, le dice Maximiliano a Tomás Mejía que le cede el lugar de honor en el pelotón. A Miramón. A Miramón. A Miramón, sí. A Miramón se lo cede y le dice, tenga usted el lugar de honor ahora que nos van a fusilar a los tres. A los tres. Y tiene todavía un desplante de cortesía al cederle el lugar. Lo que pasa es que Miramón no adivinó que Turbino estaba pensando... Maximiliano. Maximiliano. Al de en medio sí le pegan, pero a lo mejor yo la libro, ¿no? No, no. Sí es... Pero por eso yo creo que hay que diferenciar entre el honor y las buenas costumbres, o ¿cómo se podrá decir? Las buenas maneras. Porque también es un hecho, o sea, por ejemplo, dependiendo de los estratos, ¿no? La servidumbre que se crea después de la conquista sí construyó totalmente en el imaginario todo este tipo de expresiones. No sé, no oyes algo y dices perdón. Perdón, sí. O sea, eso de, oh, perdone, me podría decir dónde está. ¿Por qué perdone? Bueno. En vez de decir, hola, o me podría usted decir tal, o me puedes decir. O disculpe, ¿está de dónde está el baño? Estamos pidiendo perdón porque, exactamente, somos una sociedad acostumbrada a pedir perdón o disculpas. Por todos nuestros pecados. Por todo. Ver ese tema sí que está interesante. Bueno, brindemos por lo pronto por la cortesía. Brindemos, salud, salud, salud. A ver, saludcita. ¿Qué tan conspirador eres? ¿Crees que los mexicanos somos corteses? Cuéntanos tus anécdotas. Arroba proyecto 40. Hashtag yo conspiro. ¿Qué tan conspirador eres? ¿Crees que los mexicanos somos corteses? Cuéntanos tus anécdotas. Arroba proyecto 40. Hashtag yo conspiro. Yo creo que en los 300 años de la colonia se modificó todo este comportamiento, toda esta concepción de la convivencia, del respeto y todo esto, porque a mí tal vez me hubiera gustado que fuéramos más altivos, más insolentes, más agresivos. Que lo podemos hacer también. También. No podemos ser brutales. Pero como comportamiento nacional. Es decir, a mí me gustaría que fuéramos más, como dicen en España también, más echados para adelante. Aquí pedimos... A ver, estoy pensando en un pueblo cortés, absolutamente con unas fórmulas y modales espectaculares. Los japoneses. Así. Y sin embargo, conservan unos códigos de honor y de ética. Pero, o sea, quiero decir, no está reñido uno con la obra. No está reñido, pero aquí en México el asunto es de servidumbre. O sea, no es un rollo de ni el honor, ni la educación, ni las maneras, sino... El hecho de que al final... Que lo venimos arrastrando. Está sometido, claro. Mira, esa frase de señora a los pies de usted, bueno, es del siglo XIII, carajo. Pero ya nadie la usa. Pero es algo que tiene que contestar a una señora. Cuando un señor le dice, señora, estoy a sus pies, ella tiene que contestar dentro del concepto de la cortesía, le beso a usted la mano. Sí. Es decir, fíjate nada más hasta dónde llega, ya no. Bueno, y esa costumbre que teníamos, que a mí me parecía muy amable, de abrirle la puerta del automóvil a las mujeres para que pasaran. Ahora ya no se usa eso, ya ni quien le sabe. Es que también ha ido cambiando. O sea, yo por eso insisto. Yo no creo que seamos una sociedad de buenos modales. Tanto así que es necesario, por ejemplo, que te dividas el metro en vagones... De hombres y mujeres. De hombres y de mujeres. Es increíble que una mujer no pueda ir vestida muy sexy por la calle, con una minifalda, con un escote y le griten o le metan mano. De cualquier manera. De cualquier manera. Bueno, claro. Pero ¿por qué no comparamos lo que dijo Benito? Que a mí me encantó su comparación de la cortesía japonesa con la cortesía mexicana. Hay una diferencia muy importante, porque hay que ver, por ejemplo, el comportamiento militar de los japoneses. Sí, claro. Bueno, y la ceremonia del té es una ceremonia estrictísima. Pero son al mismo tiempo enérgicos y son duros, durísimos, ¿no? Son como piedritas cortesas. Pero nosotros no, nosotros nos quedamos en la cortesía. Yo recuerdo que cuando las olimpiadas y en los campeonatos de fútbol, los visitantes se quedan asombrados de la cortesía con que se les trata, ¿verdad? Desde que pasan la aduana, nadie los trata mal, todos son bienvenidos, una sonrisota, ¿verdad? Y hay muchas formas. Bueno, por ejemplo, a mí me encanta cuando voy a una gasolinería y me dice, de cualquiera joven. Sí, que no sigan llamando jóvenes. Me hace el día cortesía a un acto de miopía. Ahora, donde yo he visto más cortesía en este país es en Yucatán. Absolutamente. Sí, los payas. Las mujeres yucatecas, los hombres también, ¿verdad? Mujeres. No, mujeres sí, hombres. Realmente hay un parámetro. Con una sonrisa, una amabilidad. O sea, realmente sí hay una cortesía. Y eso conquista a los europeos que hacen tu hijo. Y los que están acostumbrados. Tú imagínate un finlandés que se ladra con otro finlandés. Si se ve por la calle, perdón que lo diga tan violentamente. Y no estoy ofendiendo a los finlandeses. Pero bueno, dos vecinos que se gruñen. Y esa es su fórmula. Y esa es su fórmula de cortesía para decir que están vivos y que siguen uno al lado del otro. En este libro del país de las sombras largas, hay un momento en donde uno de los esquimales recibe a otro esquimal que había venido caminando 10 días por la nieve y le ofrece a su mujer... Le ofrece a dormir. ¿Dormir? No, no se lo ofrece directamente. Bueno, le dice, si no quiere dormir con ella, yo quiero entender de qué se trata, ¿no? No, no entiendas de lo que se trata. Tiene que ver con un tema... Que tú te volvías aprovechado. O sea, por eso los esquimales no invitan a los finlandeses. O sea, porque realmente sí puede... Entre esquimales tiene que ver, perdón, la manera más fácil de conservar el calor corporal es con dos cuerpos de la piel. Durmiendo, no teniendo sexo. Sí, sí. Lo que pasa es que también le cambiamos el sentido. Pero es que así comenzamos, ¿no? Así que le cambiamos el sentido a todos. Sí, claro. Y le cambies el sentido, o sea, a ver, durmamos juntos, no quiere decir que tengamos sexo. Se llaman inuits y tienen estas fórmulas de cortesía máxima. ¿Sabes por qué? Por la merced de los elementos. Ah. En un paisaje hostil, desolado, terrible. Entonces, tú tienes un iglú y lo que tienes es una tabla de salvación. Así es. Entonces, dormir con la mujer del otro significa piel a piel para que recuperes tu calor corporal. Te rogaría que no. Sí, ya si se te pasa la mano, ya es asunto. Bueno, te inviten a dormir. Sí, pero ¿qué formas tan curiosas de cortesía? Pero los árabes igual te invitarían a estar en su casa, a comer en su casa y no a dormir con sus mujeres. No. Pero sí te dan un trato muy particular. Los chinos, por ejemplo. Pero ese... Cuando te invitan a una celebración, los chinos, lo que hacen es que el que está a tu lado izquierdo te tiene que servir. Cierto, sí. Y entonces, mientras tú, que eres el invitado de honor, si es que eres, ¿no? No probaste. Y no aprobaste como cuando te dan a probar el vino y lo decantan. Entonces, nadie come. Nadie come. Así es. Y luego también es un detalle de cortesía eructar. Sí, también entre los árabes. Si te gustó, igual entre los árabes. Entonces, si te gustó mucho la comida y no eructas, de alguna manera estás agrediendo a su cortesía. A ver, eructan una mesa mexicana de clase media, bueno, te sacan a patadas de la casa, pues. Bueno, te voy a decir, regresando al manual de Carreño, que es un manual que se escribe por entregas en la década de 1850. Carreño me parece que es venezolano. Es venezolano. Y llega aquí a México a finales del 19. Y causa conmoción. Conmoción, pero yo creo, porque el año pasado yo estuve trabajando para un libro de eso. Vale la pena que lo lean, porque sí hay muchas cosas que ya están fuera. Sobre todo, por ejemplo, deberes con los padres, deberes con Dios, deberes con la religión y todo eso. Pero hay muchas normas que establece Carreño que tendrían que seguirse aplicando. No escupir ahí en la calle, no tirar basura, no estar escarbando. Eso es muy español. Por ejemplo, dice Carreño, ¿qué es lo que no puedes hacer? Estornudar y ver tu pañuelo, ¿qué dejaste? Sí, bueno, sí, bueno. Entonces, luego, no estar con el palillo de dientes aquí, escarbándote, mientras sigue la comida. O sea, cosas que son elementales. A ver, tú dijiste algo, Alex. Dijiste que no éramos educados. Entonces, yo te suplico, en aras de la cortesía, que le expliques a nuestros conspiradores en casa, porque somos un país de pelados. Sí, es que se combinan las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Yo creo, el término pelado viene desde la época colonial. Sí, claro. Y se refería más bien a los por dioceros que les cortaban el pelo. Exacto. Que estaban ramados para que no tuvieran piojos. Pero era donde encontraba el peor tipo de comportamiento. Este tipo de, por ejemplo, recuerden que en la época colonial, la gente podía ir caminando en la calle como en la India. Y de pronto, ah, tengo ganas de hacer. Se bajaban las cenaguas o el calzón de manta y así. O sea, toda esta limpieza y esta transformación de la educación o de las buenas maneras empezó con Revillacijedo, que puso a tarjeas. Es decir, verdaderamente éramos un pueblo bastante bárbaro. Sí, cierto. En el sentido de el respeto a los demás y el respeto a la convivencia con el otro. El Londres de 1750 no era muy diferente. Muy elegante y muy fino, ¿no? Muy elegante. No, no, no. Quiero decir, era bastante nauseabundo. Fíjate, el término pelado ya en la época, en el siglo XIX, se cambió por léperos. Y el lépero es el que usa un vocabulario indecente, ¿no? De carretonero, como se dice. De carretonero, exacto. Y entonces eso causaba... Yo soy lépero. Todavía a mediados del siglo XX, la señora le decía, no sea usted un lépero, ¿verdad? Sí, volvamos. Sí. ¿Somos un pueblo educado? No. Yo. Edu, otra vez. ¿Pero por qué? Tú no. ¿Somos un pueblo educado? Tú no, por favorcito. ¿Somos un pueblo? Yo pienso que sí. Yo digo que sí somos un pueblo educado. Yo creo que sí somos un pueblo educado. Somos buenos anfitriones. Pero no educados. Pero mira, la anfitrionía significa muchas cosas. Sí, claro, pero eres anfitrion con los bueyes de tu compadre. No eres bien educado con tu vecino. Pero sí, cómo no. No, no, no. Digo, claro, no todos, pero yo tengo una relación. Realmente, a ver, leía yo el otro día un detalle de cortesía sueca que me dejó muy impresionado. Un amigo va a Suecia, va a Estocolmo, y en la mañana le dice, te voy a llevar a la empresa donde yo trabajo para que la conozcas. Y vamos a ir muy temprano. Llegan a las 7 de la mañana a la empresa, y está el estacionamiento vacío. Y él se va al fondo, y ahí deja el automóvil. Dice, ¿y por qué dejas el coche al fondo cuando ganamos el primer lugar aquí y estamos cerca de tu oficina? Dice, porque tengo que respetar a los que van a llegar tarde y apresurados. Y ese es mi cajón, además. No, 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 no. No, 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 no es su cajón. Es una cortesía para los que van a llegar tarde. ¡Perdito! Eso es muy amable. Pero a ver, ¿con qué te quedas, Alex? Que yo insisto que somos una sociedad que nos falta cortesía. Yo digo que... El teléfono, en el cine, la doble fila, el estacionarte en los lugares para discapacitados, el... Bueno, sí, hay muchas formas de abuso. Y sin embargo, somos muy corteses. Te rogaría, por favorcito, que reconsideradas tu opinión. ¿Tú con qué te quedas sorprendido? No, yo me quedo con la impresión de que sí somos un pueblo cortés y muy generoso y muy solidario. Yo también me quedo. Solidaridad. Solidaridad de petate. Brindo por la cortesía mexicana. A ver, perdón, saludcita. Salud, salud. Saludcita. ¿Qué tan conspirador eres? ¿Crees que los mexicanos somos corteses? Cuéntanos tus anécdotas. Arroba proyecto 40. Hashtag yo conspiro.